Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 236, los superlativos. Este es el video número 2. Hoy vamos a estudiar muchos ejemplos con adjetivos en su forma tanto comparativa como con los superlativos y nos vamos a concentrar en esos adjetivos cortos. Y también vamos a hablar acerca de algunos que son irregulares. Muy bien, hoy tenemos ejemplos de superlativos con adjetivos cortos. Por ejemplo, tall, taller than, and the tallest. Vamos a empezar con la primera columna donde tenemos el adjetivo en inglés y en español. De esa manera podemos recordar o aprender nuevo vocabulario. En la segunda columna tenemos la forma del comparativo y en la tercera columna la forma del superlativo. Empezamos con angry, enfadado. Angrier than, and the angriest. Bad, malo, que tiene una forma irregular. Así que también hay que memorizar esta excepción. Worse than, and the worst. Big, grande, bigger than, the biggest. Bitter, amargo, bitter than, the bitterest. Black, negro, blacker than, the blackest. Bussy, mandón. Bussier than, the busiest. Brave, valiente. Braver than, the bravest. Brief, breve. Briefer than, the briefest. Bright, luminoso o brillante. Brighter than, the brightest. Bright, amplio, ancho. Browder than, the broadest. Busy, ocupado. Busier than, the busiest. Continuamos con calm, tranquilo. Calmer than, the calmest. Aquí en ese primer adjetivo la L no suena. Cheap, cheap, cheaper than, the cheapest. Clean, limpio, sano. Cleaner than, the cleanest. Clear, claro. Clearer than, the clearest. Clever, listo, inteligente. Clever than, the cleverest. Close, cerca. Closer than, the closest. Cloudy, nublado. Cloudy, nublado. Cloudier than, the cloudiest. Clumsy, torpe. Clumsier than, the clumsiest. Cold, frío. Colder than, the coldest. Cool, fresco. Cooler than, the coolest. Crazy, loco. Crazier than, the craziest. Creepy, repugnante. Creepy, repugnante. Creepier than, the craziest. Creepy, crujiente. Creepier than, crążepier than, the craziest. Curvy, curvo. Curvier than, the curviest. Dark, oscuro. Darker than, the darkest. mortífero, mortal, deadlier than, the deadliest, deep, profundo, deeper than, the deepest, dense, denso, denser than, the densest, dirty, sucio, deadlier than, the derriest, dry, seco, drier than, the driest, dull, aburrido, apagado, duller than, the dullest, dumb, tonto, dumber than, the dumbest, early, temprano, earlier than, the earliest, easy, fácil, easier than, the easiest, faint, leve, ligero, tenue, fainter than, the faintest, fancy, lujoso, fancier than, the fanciest, far, distante o lejos, farther than, the farthest, y también tenemos una segunda opción para este adjetivo, far, distante o lejos, farther than, the farthest, fast, rápido, veloz, faster than, the fastest, fat, gordo, fatter than, the fattest, few, pocos, fewer than, the fewest, firm, estricto, firme, firmer than, the firmest, fit, en forma, apto, fitter than, the fittest, fresh, fresco, nuevo, fresher than, the freshest, friendly, amistoso, amistoso, friendlier than, the friendliest, full, completo, completo o lleno, fuller than, the fullest, funny, gracioso, funnier than, the funniest, gloomy, decaído, abatido, gloomier than, the gloomiest, tenemos otro irregular que es el good, bueno, better than, and the best, grand, grandioso, grander than, the grandest, greasy, graciento, greasier than, the greasiest, great, grande, genial, greater than, the greatest, gross, gros, grosero, asqueroso, grosser than, the grossest, guilty, culpable, guiltier than, the guiltiest, hairy, velludo, hairier than, the hairiest, happy, feliz, happier than, the happiest, hard, hard, difícil o duro, harder than, and the hardest, healthy, saludable, sano, healthier than, the healthiest, heavy, pesado, fuerte, heavier than, the heaviest, high, alto, elevado, higher than, the highest, hot, caliente, picante, hotter than, the highest, hangry, hambriento, hangrier than, the hangriest, icy, frío, helado, icier than, the iziest, little, pequeño, little, pequeño, littler than, the littlest, itchy, picante, itchier than, the itchiest, kind, amable, bueno, kinder than, the kindest, large, grande, larger than, the largest, lazy, perezoso, lazier than, the laziest, light, claro, ligero, lighter than, the lightest, lonely, solitario, lonelier than, the loneliest, long, largo, longer than, the longest, lovely, precioso, lovelier than, the loveliest, low, bajo, lower than, the lowest, mad, enojado, enfadado, madder than, the maddest. Recuerda, suscríbete totalmente gratis, comenta y comparte, envíame tus comentarios, regálame un like si esta clase fue de tu agrado, activa la campanita de notificaciones, imprime el material de esta clase en formato de pdf, también puedes medir tu conocimiento de este tema con el quiz que aquí te dejo, también puedes visitar mi blog, inglésconrauljoven.blogspot.com Recuerda, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Bueno amigos, hemos llegado al final de la clase número 236 relacionada con los superlativos video número 2 Esta ha sido una clase con muchos ejemplos, una clase bastante práctica que espero que la hayan disfrutado Bueno, yo espero verte en nuestro próximo video o nuestra próxima clase de inglés con más superlativos Hasta la vista amigos, nos vemos